Hola a todos, yo soy Edgar Ibarra, pianista y director musical, y en las próximas tres sesiones vamos a hablar de tres conceptos fundamentales en la música. La melodía, el ritmo y la armonía. Y de cómo estos conceptos han sido utilizados de diferente manera en las diferentes épocas musicales. Toda la música contiene estos tres elementos, y no puede funcionar si solo uno de ellos no está. De ejemplo, lo primero que voy a usar es un nocturno de Chopin. Es el nocturno Op. 9, número 2, en Mi bemol mayor. De seguro varios de ustedes lo han escuchado. Es una pieza muy conocida de la época del Romanticismo. Primero hablemos de la melodía. En el Romanticismo la melodía se caracterizaba por ser muy, muy expresiva, muy profunda. La melodía sería lo principal que escuchamos. Es lo que uno puede tararear después. En una canción el equivalente sería a lo que el vocalista está cantando. Aquí nuestra melodía es... Esa es nuestra melodía. Lo siguiente sería el ritmo. El ritmo es el impulso de la música. Es lo que nos hace sentir que la música está avanzando, que se está moviendo. En esta pieza nuestro ritmo es... Es ese 1, 2, 3, 1, 2, 3... Y el tercer concepto es la armonía. La armonía sería el conjunto de voces o de sonidos que envuelve a la melodía y nos hace crear una atmósfera. Serían los acordes de la música. En esta pieza nuestra armonía es... Si tan solo uno de estos conceptos es diferente, toda la pieza cambia. Si yo cambio la melodía... Es otra pieza. Si yo cambio el ritmo y en vez de hacerlo como un nocturno, lo hago como una polonesa que tiene más carácter, tiene más fuerza, la pieza sería... Y lo mismo pasa con la armonía. Si yo cambio los acordes, la pieza se convierte... No. 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 Ya es otra pieza, esos son los tres conceptos fundamentales de la música, melodía, ritmo y armonía. Y en las próximas sesiones vamos a profundizar un poco más sobre este tema en diferentes épocas de la música.